Saludos a todos en este vídeo, veremos si Enginayurek Tubabuyukustun pueden estar juntos y si pueden llevarse bien.usaremos la astrología para esto.enginayurekeslibra.tubabuyukustun es un signo zodiacal de cáncer. comencemos nuestra revisión. Mujer Libra Compatibilidad Hombre Cáncer La mujer libra, que priva la estética y la belleza, sigue una línea muy armoniosa en sus relaciones sociales, y el hombre cáncer, que es el centro de atención de muchas mujeres con su carácter digno, honesto y sensible, tendrá en general una relación armónica y equilibrada.Vida amorosa externamente atractiva.Aunque puedan tener desacuerdos sobre el matrimonio, será el hombre cáncer quien equilibre a la mujer libra en esta relación.Libra Mujer Cáncer Hombre Compatibilidad Amorosa Estos dos signos del fódaco, que tienen caracteres opuestos, se equilibrarán cuando comiencen a tener una relación afectiva.Es útil decir que estos dos signos, que tienen puntos en común como viajar, cocinar juntos, ver películas, pasar tiempo con amigos cercanos, se pondrán celosos cuando surja el tema del amor y pueden agrandar pequeñas discusiones si uno de los lados lo hace.No bajarlo.Libra Mujer Cáncer Hombre Compatibilidad Amorosa Es difícil ver a la mujer libra, que siempre mira la vida desde el lado positivo, y al hombre cáncer, que a veces es conocido por su identidad negativa, en una relación sin refías.Incluso un poco de ira puede convertirse en una gran discusión entre ellos.Dado que el mayor objetivo de ambos signos en la vida es la felicidad, si muestran comprensión, respeto y amor mutuos, pueden tener una relación romántica.Libra Mujer Cáncer Hombre Sexualidad y Compatibilidad Sexual a Mujer Libra, que posee un atractivo e irresistible encanto, se sentirá segura en el amor y las relaciones sexuales con el hombre cáncer.Cuando las disputas amorosas entre ellos sean prevenidas, aflorará la armonía de piel entre ambos, y esto traerá consigo una armonía de cama romántica y apasionada que pasa un rato agradable.Mujer Libra Hombre Cáncer Matrimonio y Compatibilidad Matrimonial y a distinción más clara entre los dos signos es que cáncer se enfoca en el romance, mientras que Libra se enfoca en el matrimonio.Deben continuar sus relaciones bilaterales con tanta paciencia y sacrificio como sea posible.Aunque parecen armoniosos sobre el eje del amor, los contrastes entre ellos, la situación de escalada de pequeñas discusiones y ceros incontrolables hacen temblar la balanza, por lo que el matrimonio se ve lejos de estos dos signos del fodiaco.Mujer Libra Hombre Cáncer Amistad y Compatibilidad de Amistad cuando un hombre cáncer, que quiere alejar las negatividades de su vida, se hace amigo de una mujer Libra que se destaca por su naturaleza tranquila y personalidad comunicativa, cambiará su perspectiva de la vida y se sentirá mejor de lo que es.Si bien la mujer Libra, que es muy activa en su vida social, valora el amor, puede entablar una relación de amistad con un hombre cáncer e incluso mantener esta relación por mucho tiempo con estabilidad.Signo de interrogación abierta pueden llevarse bien la mujer Libra y el hombre cáncer?La mujer Libra es extrovertida, el hombre cáncer es mas introvertido que la mujer Libra.Tener mas áreas comunes conduce a la formación de una unión armoniosa entre ambas deudas.Si continúan su camino con paciencia, verán que aumenta el compartir y la armonía entre ellos.Sin embargo, una decisión de casarse sin pensar estirará las cuerdas entre los dos y causará grandes problemas.Libra Mujer Cáncer Hombre Compatibilidad Comunicación conocido por su inteligencia aguda y práctica, el hombre cáncer muestra un gráfico mas armonioso en la comunicación con las mujeres que se enfocan en sus aspectos positivos, no en sus debilidades.Aunque el hombre cáncer trata de impresionar a la mujer Libra con su comportamiento amable, la naturaleza externa de la mujer Libra lo perturbará después de un tiempo.Si la mujer Libra no es paciente, se cansará del estado de ánimo marial del hombre cáncer después de un tiempo.Libra Mujer Cáncer Hombre Relación y Compatibilidad de relación es el hecho de que tengan una personalidad llena de humor llama la atención como el rasgo que acerca a los dos signos.Sacar a relucir este sentido del humor dará lugar a una convivencia que hará felices a ambas partes durante la fase de hacer el amor.Mientras ambas partes no interfieran con las áreas comunes de la otra parte, se darán ideas creativas sobre muchos temas.Signo de interrogación abierta ¿Cómo se afectan mutuamente la mujer Libra y el hombre cáncer? El hombre cáncer, con su emotividad y con el objetivo de hacer feliz a la mujer que tiene delante, atrae la atención de la mujer Libra y de muchas mujeres.La mujer Libra se abrirá más al hombre porque se siente segura en esta unión.La mujer Libra también hará feliz a su hombre con su estructura suave, armoniosa y atractiva.Signo de interrogación abierta ¿Cómo deben tratarse la mujer Libra y el hombre cáncer? Si la pareja no quiere experimentar cosas desagradables entre ellos, definitivamente no deberían abrir el tema del matrimonio.Aunque los contrastes parecen atractivos para la relación, esta discordia entre los personajes y la movida enfocada en aumentar los argumentos hacen que la relación se convierta en matrimonio.Ahora veamos sus comentarios.Que grande, era deseado que estén juntos.Son geniales como actores, y aunque no los conozco personalmente, como personas deben ser brillantes y muy buenos.Deberían realizar más películas o seres juntos.Que alegría.Me gusta mucho ver trabajar estos dos actores son muy profesionales, y si es verdad que se unieron al matrimonio en la vida real les deseo mucha felicidad en una hermosa pareja.Estoy de paso en Santiago de Chile pero vivo en Venezuela me encanta verlos trabajar juntos a mi me fascinan los dos ella es bellísima y el es guapísimo no se lo que pasó en Miami pero no pusieron la segunda parte de la hija del embajador no se porque Univision no puso la segunda parte una novela tan linda y dicen que la segunda parte es mas linda todavía la estoy esperando si no es por aquí será por Netflix pero me encantan ellos o trabajando son bellos y es cierto, en buena hora, tanto tiempo juntos es lógico y también no se podría esperar tanta mística y sobre todo al verse diario y sobre todo los papeles que interpretan sin el uno para el otro.Encantadores, me identifico con tuba, creo ser como ella, no encontré un amar que se ajusta a mi medida.Si, fui paciente, tolerante, sin dejar mi espacio como mujer y logré ser feliz.Genial super contenta ya que me encantan como pareja desde que los vi en cara para askles creí todo en su historia de amor así que ver que están juntos fuera de la pantalla simplemente me encanta felicidades hacen una pareja muy hermosa a mi me encanta esta pareja yo soy fans de Engin y de tuba, son una pareja talentosa y profesional tienen mucha química yo los amo a los dos son los mejores actores de Turquía les deseo la mejor suerte del mundo y que Dios los bendiga mucho y que sigan trabajando juntos a brazos de Argentina en tu zore berri marran nunei nosti cuori infinito come sangiar Engin o merengine elif tuba emabi tuba indimenticabiliza bolosi adora billi numero uno en el mundo del cinema turca.Engin ayureke tuba buikustunabete creato una magia vera de amor e incondicionato eterno cual escorreba fra boid wein realta.Volevamo ribe dervi presto a seme,anche nei habita reale anche.Cara para as que se rife inquisidopo averrientratatua rimarran nunei nosti cuori infinito come trame del nostro secolor mai. Amén. 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 Amén.